¿Qué es la leonera antigua? Allá lo lejo, allá a 60 metros está el macho Aquiles con los hijos y encerrada momentáneamente está la leona. Me cuenta su cuidador que suele venir atropellado, o sea que es un animal muy, digamos, muy celoso. De momento, por ejemplo, si estuviera suelta y yo no me doy cuenta es perigoso que yo estuviera acá parado, por ejemplo, porque ella puede estirar la mano, me puede agarrar una pierna. Elena! Y es un animal realmente fuerte, de carácter, porque ha chocado entre las rejas tratando de atrapar a alguien que estuviera acá. Pero aquí en este lugar no entra nadie, solamente su cuidador y la gente que cuando ellos están encerrados les corta el pasto. ¿Qué es la caza? ¡Suscríbete al canal!